Es una ilustración, digamos, es una ilustración evidentemente trabajada a través de, bueno, no sé qué programa, cualquier programa de ordenador, creo yo, ¿de acuerdo? Donde, bueno, también tiene su humor en el sentido de que ha cogido, bueno, como figura central, el santo de San Fermín, el patrón, y luego pues arriba ha puesto sobre él, ¿no? Pues un poco personajes, ¿no? Identificativos sanfermineros, que es el toro, ¿no? Que de alguna manera siempre está presente, Hemingway, ¿no? Padilla, que ese es un poco el elemento que el autor o la autora, no lo sé, os ha introducido, ¿no? Como tiene tanta popularidad y aceptación, ¿no? Pues por lo menos de hace unos años, pues que, pues bueno, ¿por qué no? Porque Padilla no se va a convertir un día también en un personaje, ¿no? Digamos, muy vinculado a San Fermín y es un poco lo que ha introducido. Además de, bueno, cara a vinagre y, digamos, pues una moza del componente, pues bueno, de una fanfarria, ¿no? ¿De acuerdo? Ha escapado un poco de lo que sería el tema rojo, negro, blanco, ¿no? Ha escapado un poco con ese fondo, digamos, que bueno, que está dentro de la gama de los colores que él utiliza. Luego también la cabeza del santo, propiamente he dicho, no sé, no, yo no creo que sea la cabeza de San Fermín, más parece una cabeza universal de joven, anónimo, un poco como si fuéramos todos los pamplónicas que en esa fecha somos el centro de la fiesta, por así decir, y lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Pues los toros, la fiesta, la música, y eso está tratado todo con un poco, no naif, pero sí de ilustración, sencillo, ¿verdad? Pues un carácter, no sé, agradable. Yo creo que es un carácter agradable. O sea, lo que es el propio gorro del santo, ¿no? Sí, la mitra, sí, la mitra. Pues me recuerda un poco como si fuera un barco y parece que vienen todos los personajes casi como si fuera, pues una invitación veraniega, así, no sé, o sea, también tiene su vocación y como, no sé, cada personaje pues va apareciendo también, es eso, un poco también lo que habéis comentado, ¿no? Que más desenfadado, sí, sí.